La reunión de fiscales de partidos políticos después de la segunda vuelta electoral se resume en las felicitaciones a la ciudadanía por un proceso pacífico. También los fiscales manifestaron al Pleno de Magistrados que se agilice la adjudicación de cargos para evitar contratiempos. El magistrado presidente Rudy Marlon Pineda, antes de concluir, dijo que posiblemente en el Pleno, programado para hoy, estarían conociendo el tema debido a que existe un memorial donde se hizo la misma solicitud. Debido a la información de diputados electos que tienen contratos con el Estado. Hemos estado insistiendo con el Pleno de Magistrados que ya pasó demasiado tiempo después de las elecciones del 6 de septiembre que fue la primera vuelta y aún no se han adjudicado los cargos de diputados a nivel nacional. El derecho de petición es constitucional, entonces todas las asociaciones o personas individuales pueden hacer el debido proceso y presentarlo a las autoridades y ya serán las autoridades las que decidirán.